Música Tú me eches en la cara que ya me olvidaste y no me extrañas Que después que te fuiste encontraste un hombre que no te daña Que ya estás muy feliz sin mí, que no te hago falta Que agradeces a Dios que de tu lado me alejará Que ya sonríes mucho, que ya el dolor lo superaste Que tan solo recuerdos quedan de cuando me adoraste Que ya no te moleste más, que te acostumbraste A luchar por ti misma y al olvido me tiraste Si quieres engañarte hazlo tú pero no mientas Porque me he dado cuenta que me extrañas y aún me piensas No niegues que tu cuerpo aún suspira por mis manos Sé que ya sientes miedo por haberte hecho daño Es que no soy perfecto pero entiende que te amo Recuerda los momentos que bastante disfrutamos Si esto de nada vale has acabado con mi vida No me digas adiós, no me des la despedida Que ya sonríes mucho, que ya el dolor lo superaste Que tan solo recuerdos quedan de cuando me adoraste Que ya no te moleste más, que te acostumbraste A luchar por ti misma y al olvido me tiraste Si quieres engañarte hazlo tú pero no mientas Porque me he dado cuenta que me extrañas y aún me piensas No niegues que tu cuerpo aún suspira por mis manos Sé que ya sientes miedo por haberte hecho daño Es que no soy perfecto pero entiende que te amo Recuerda los momentos que bastante disfrutamos Si esto de nada vale has acabado con mi vida No me digas adiós, no me des la despedida No me digas adiós, no me digas adiós No me digas adiós, no me digas adiós Gracias.